Bienvenidos a la fiebre NBA, nueva sección de la fiebre amarilla Bienvenidos infectados a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers en español a un nuevo vídeo, a un nuevo vídeo de una nueva sección que hemos querido hacer y crear en este canal y es la sección de la fiebre NBA ¿Por qué? preguntaréis, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué le pasa al canal? No pasa nada, simplemente que queríamos hablar de la NBA, queríamos hablar de la liga alrededor de los Ángeles Lakers ¿Por qué? Porque creemos, primero, porque creemos Segundo, porque algunos de vosotros, suscriptores al canal, conocidos, familiares, amigos, también nos lo han pedido y tercero, porque creemos de verdad que hay que hablar de la liga, que hay que hablar del resto de equipos de la NBA que hay que darle caña un poquito a Boston Celtics, que hay que hablar de Golden State Warriors que hay que hablar de Houston Rockets, de los playoffs de la NBA porque al final, al final, están en la misma liga que los Ángeles Lakers Influye en los Ángeles Lakers y nos afecta Pichu Ruas, bienvenido Y cuarta, y cuarta porque lo avisamos en el anterior vídeo, avisamos a Boston Celtics y desde aquí avisamos absolutamente todos aquellos que se consideran rivales a muerte de los Ángeles Lakers La fiebre amarilla llega a estos playoffs para defender, señores, para defender el orgullo, el honor de los Ángeles Lakers Esto no cambia absolutamente nada, vamos a seguir subiendo vídeos, vamos a seguir subiendo vídeos diarios de los Ángeles Lakers Lo que pasa es que Pichu y yo vamos a tener que currar, vamos a tener que trabajar un poquito más para subir un par de vídeos a la semana sobre el resto de la liga, sobre la NBA Y ahora sí que sí, vamos al meollo de la cuestión, a Oklahoma City Thunder ¿Por qué creemos que Oklahoma City Thunder puede ganar, ojo, puede ganar el campeonato, puede ganar el anillo, puede ganar la NBA? Y os vamos a dar tres claves, empezamos con la primera Defensa, defensa y defensa Tienen a Paul George, alero defensivo, uno de los mejores aleros defensivos de la NBA este año Contendiente a mejor defensor de la liga y además contendiente o casi contendiente, no lo va a ganar pero ha estado ahí en el top 5 seguro Por el MVP de la liga, Pichu Ruas, defensa de Oklahoma Sí, desde luego, uno es Paul George, pero otro es la gran defensa en el juego interior que tienen directamente estos chicos, los de Oklahoma City Thunder Hay que destacar a dos jugadores, sobre todo Steven Adams y Nerlens Noel Nosotros Steven Adams es un jugador que, desde luego, apasiona a cualquiera ¿Por qué apasiona a cualquiera? Porque es un tipo que te crea, te produce, justamente lo que todos los equipos de la NBA necesitan Es un gran acompañante para todas las estrellas y para todas las superestrellas que le tiene Oklahoma City Thunder pero desde luego hace un trabajo sucio espectacular Un trabajo sucio que es muy necesario en todos los equipos que quieran competir a gran nivel o que como mínimo se quieran considerar un contender de la NBA Precisamente por la defensa de Paul George y precisamente por la defensa de su juego interior de esos chicos que hacen el trabajo sucio, ese trabajo que nadie quiere hacer Precisamente por eso, desde la defensa, ese es el primer paso para intentar ganar el anillo de la NBA Y es que aquí, desde la fiebre NBA, creemos, tanto Pichu como yo, que Paul George es muy importante en el alero en el perímetro ¿Por qué? Porque la NBA actualmente, la liga es una liga de triples es una liga de juego exterior y es muy importante tener un gran defensor ahí Segunda clave, segunda clave que tenemos aquí tanto Pichu como yo es el caos Se viene el caos Y el caos es Russell Westbrook El caos viene por el ritmo de partido que implora y que impone Russell Westbrook a Oklahoma City Thunder y a todos sus rivales Oklahoma City Thunder es el sexto en cuanto al ritmo de partido Pero, ojo con la estadística y los datos que vienen ahora El primero, el primero de la NBA, el primer equipo de la NBA en tiros, en tiros por partido ¿Por qué? ¿Por qué diréis? Si lleva el sexto mayor ritmo de la NBA, porque es el primero en tiros por partido Muy fácil, porque tanto Steven Adams como todo el resto del equipo cogen 12,4 rebotes ofensivos por partido y esto les permite tener dobles y segundas oportunidades Y esas dobles y segundas oportunidades, ¿para quién suelen ir, Pichu? Vamos a hablar del caos Vamos a hablar de lo que nosotros titulamos el arte del caos Segundas opciones El equipo, señores, el equipo que más segundas opciones consigue consigue de toda la NBA Evidentemente cuando conseguimos, o cuando Oklahoma City Thunder consigue segundas opciones vuelve la pelota a jugar, vuelve la cosa a empezar ¿Quién recibe la pelota? Paul George y Russell Westbrook Eso es prácticamente todo un seguro de vida Pero vámonos también a los rebotes defensivos Los rebotes defensivos Oklahoma City Thunder siempre ha sido muy, muy, muy criticada durante los últimos años porque intentan que el rebote defensivo vaya siempre a las manos del mismo a las manos del Russell Westbrook Y de repente empieza a correr De repente empieza el caos De repente hace lo que mejor hace Russell Westbrook Empieza a correr Empieza a aplicar su velocidad Eso hace que se multipliquen las velocidades Que se multiplique también el ritmo de juego Y sobre todo que se multipliquen las opciones de tiro Mucho más fáciles esos tiros para un equipo como Oklahoma City Thunder Precisamente por eso, sextos en ritmo Y primeros en tiros de campo de toda la NBA Precisamente por eso, consideramos que como mínimo para nosotros El gran favorito, aparte de los Warriors para llevarse esta NBA Es justamente eso, Oklahoma City Thunder Porque son los sextos en ritmo Porque cogen 12 con 4 rebotes ofensivos Y además son los que más, más y mejor tiran en esta NBA Precisamente por eso, nosotros Si tenemos que coger la bandera de un equipo Cogemos la bandera de Oklahoma City Thunder Cuidado Golden State Warriors Porque el segundo para nosotros No es Harden y Houston Rockets Nosotros creemos que Oklahoma City Thunder Y ojo, nos estamos mojando mucho Nos estamos mojando mucho Creemos que puede ser esa opción alternativa A Golden State Warriors en el oeste Y además, la tercera clave La tercera, Russell Westbrook, Paul George Si hay dos jugadores, dos superestrellas en tu equipo La vida es mucho más sencilla Cualquiera de los dos puede tener el día Meterte 50 puntos y ganarte el partido Y además, además tienes dos jugadores A quien darle la pelota en un hipotético final de partido En un hipotético último tiro Y los dos han demostrado a lo largo de su carrera Que son clats Así que, Russell Westbrook por un lado Paul George por otro Tienes a un tándem Tienes a dos jugadores Tienes a dos superestrellas Que te pueden ganar Ganar un partido y una serie en cualquier momento Quitémonos las caretas Ya sabéis que este es un canal de información de los Lakers Pero también, ya sabéis que somos grandes amantes de la ciudad de Los Ángeles También sabéis que intentamos representar a todo Lo que significa el deporte californiano Oye, ¿de dónde salieron estas dos superestrellas? Russell Westbrook y Paul George Salieron de California Representan a los californianos También representan de algún tipo de manera Justamente a toda esa gente de Los Ángeles También nos sentimos representados por estos dos jugadores Que tanto y tan bueno hicieron por la ciudad de Los Ángeles Durante mucho tiempo Después se fueron a otros lugares Incluso haciendo las zancadillas Pero eso a día de hoy no nos importa Porque lo que más nos importa Es que tiene que haber un equipo Como mínimo en esa consideración La consideración de intentar Ganar a Golden Stegorrios Y una vez que se le gana a Golden Stegorrios Que ya veremos si se le gana a Golden Stegorrios Con estos dos californianos de pro Con estos dos angelinos de pro Intentando capitanear Lo que ya debería de ser una opción Que es justamente ganar a Golden Stegorrios Ojalá nos encontremos en el otro lugar Ojalá nos encontremos con Boston Celtics Y ojalá los Boston Celtics Tengan que arrodillarse Y tengan que arrodillarse Delante de dos angelinos Tengan que arrodillarse Delante de dos californianos De dos californianos Que son maravillosos Que son dos grandes superestrellas Y que se llaman Paul George Y Russell Westbrook Que si bien no están en los Lakers Sí que están capacitados Uno para arrodillar a los gorrios Dos para arrodillar De una vez por todas A esos que nos hacen las puñetas Desde la otra costa A Boston Celtics Y Pichu El kraken de la fiebre amarilla Lo ha dicho todo Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Darnos like Suscribiros a tu canal de Lakers en español La fiebre amarilla Que ya no sé ni qué decir Si fiebre amarilla O fiebre NBA La fiebre NBA En este caso Esta sección A que vamos a hablar Y vamos a cambiar el set Cada vez que cambiemos De tema Y de vídeo No os preocupéis Vuelvo a repetir Tranquilos Porque vamos a seguir Teniendo vídeo diario De Los Ángeles Lakers Lo que pasa es que Trabajaremos más Haremos dos o tres vídeos Y ahora con los playoffs Nos interesa Y nos gusta Y nos gusta hablar de baloncesto Y nos gusta hablar De otros equipos de la NBA Así que haremos dos o tres vídeos Semanales También del resto de equipos Y del resto de la liga Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo Hasta luego infectados